El Perú se pone de pie y aplaude el gran recuerdo de Lucerito de Chiquián Gracias a mis producciones Y a ti libera, canta y encanta Cuando te conocí, de ti me enamoré Cuando te conocí, de ti me enamoré Con tu dulce mirada, me echizaste mi corazón Con tus dulces palabras, me robaste el corazón ¿Qué me diste tú, para amarte así? Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir ¿Qué me diste tú, para amarte así? Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir Nunca pensé amar con tanta pasión Eres parte de mi ser Y si algún día me faltara, moriría del dolor Por eso quiero decirte, te amo, te amo Ya tú sabes Tú eres mi cariño, eres toda mi vida Tú eres mi cariño, eres toda mi vida Yo te quiero tanto, no me dejes amor Yo te amo tanto, no me dejes amor ¿Qué me diste tú, para amarte así? Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir Estoy enamorada, sin ti no puedo vivir Nunca me dejes mi amor, nunca te alejes de mí Sin tus besos y caricias, te juro que moriré Nunca me dejes mi amor, nunca te alejes de mí Sin tus besos y caricias, te juro que moriré ¡Hey, hey! ¡Lúcene, lúcene! ¡El Sarcayetano! ¡Y ahora que a ti! ¡Baila, baila, 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 baila! Para el ingeniero Aníbal Bazán Alvarado ¡Sabor! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan a Getty Rivera! ¡Está de vuelta!